Muy buenas gente, pues aquí estoy un día más, esta vez para indicaros donde se encuentra una mascota de cazador que van a eliminar en el parche 6.0 Vi que un ídolo mío, por así decirlo, de Youtube, CeroLive, por si no lo conocéis, hizo una guía de esto diciendo que lo iban a eliminar Es el espíritu de jabalí y está, como veis en el mapa, en Orado Rajacieno, donde estoy, ahí debajo de Duro Taritar, en los baldíos del sur, justamente antes de llegar a las mil agujas Pues bueno, mira, es este que acabo de invocar, es como un jabalí transparente, con una especie de armadura, la verdad es que está chulo Os aviso de que estoy grabando el audio con independencia del vídeo porque había bastante ruido en mi casa entonces Entonces, pues bueno, lo estoy grabando con posterioridad, así que estoy comentando según estoy viendo la grabación, ¿de acuerdo? Aquí hay unos pequeños fallos que espero que se arreglen con Warlords of Draenor, todo este tipo de incongruencias, ¿no? Bueno, pues como os digo, está en los baldíos del sur, yendo como hacia las mil agujas y entrando por esta entradita de aquí Como si fuésemos hacia las mil agujas, pues justamente antes de llegar, torcemos a mano derecha, ¿vale? Y donde está toda esta cantidad de espinas y todo esto, pues aquí es donde está la entrada de la maz, ¿vale? No es una mazmorra de nivel alto, yo con este cazador tengo nivel 66 y la he hecho sin ningún problema Y bueno, ya de paso sí que os quería comentar algunas cosillas de la rotación del cazador, ¿vale? Bueno, pues aquí estoy en Orano... Orado, Orado Raja Cieno, ¿vale? Vale, me pongo el aspecto de halcón... Estoy un poco desempolvando este jugador, ¿vale? Así que me veréis torpe y soy el primero interesado en que la rotación, pues más o menos, irla afianzando Y como os comentaba, pues os voy a decir un poquillo como yo hago a este nivel que tengo, 66 Para no quedarme sin enfoque, ¿vale? Porque no tenemos el disparo de cobra y por lo tanto nuestra principal regeneración de enfoque No existe, ¿vale? En muchos casos tenía que recurrir a disparos firmes y tal y perdemos muchísimo tiempo Y por supuesto, muchísimo DPS, ¿vale? Me voy a hacer disculpar que está sonando el reloj que tengo aquí detrás Pero bueno, todavía, por lo que veo, queda bastante del vídeo y puedo comentar cosillas Bueno, empiezo con lo interesante que iba a decir ahora, que es el tema de qué rotación y qué cuestiones claves Tenéis que tener en cuenta a la hora de usar el cazador, ¿vale? Lo principal que yo veo a este nivel es la incompatibilidad que existe entre el enfocar fuego y colar a las bestias, ¿vale? Que ya lo podréis aplicar Tened en cuenta que en vuestro cooldown más importante, bestia temible y fuego rápido, matar y tal Pues lo deberéis utilizar siempre que esté disponible, ¿vale? Pero el matar con una precisión en el tema de cole de las bestias y enfocar de fuego, ¿vale? Pero siempre que esté bestia temible y siempre que esté fuego rápido Cosa que yo estoy haciendo mal porque no lo estoy utilizando También es que la verdad, la mazmorra es de un nivel bajito y por lo tanto estoy intentando tantear un poco el DPS Para no cargarme al jefe que sumone al jabalí este, ¿no? Y conseguir la pet Bueno, si veis en el mapa, es el primer jefe Una vez acabamos todos estos pasillos, ahí a mano izquierda está él, ¿vale? La próxima vez que salga el mapa, prestaré atención para indicaros Y seguro que hago alguna seña si estoy viendo el vídeo con el ratón o tal, ¿vale? Bueno, pues mira, el tema de cole de las bestias es que dura 10 segundos Y la pet tiene un 20% más de daño y rompe los efectos de la pérdida de control, ¿vale? El utilizar el cole de las bestias Durante ella, además, también se pone de manifiesto nuestro pasivo bestia interna En el cual, según el tooltip, tú también te enfureces y reduces el coste de enfoque un 50% Y haces un daño extra del 10% durante 10 segundos, ¿vale? En el mismo tiempo que está cole de las bestias Por otro lado, mientras está cole de las bestias que dura 10 segundos Sabemos que el matar tiene un cooldown de 6 segundos Por lo tanto, nada más, utilicemos cole de las bestias Utilizamos seguidamente un primer matar Y antes de que se nos acabe el cole de las bestias de 10 segundos Utilizaremos un segundo matar Para que así la pet haga el máximo de daño, ¿vale? Y todo ese rato estaremos haciendo disparos arcanos, ¿de acuerdo? Porque como se reduce el enfoque un 50% Pues tendremos enfoque suficiente No obstante, tener en cuenta... Mira, aquí veis el GP, ¿vale? No obstante, tener en cuenta Que antes de utilizar el cole de las bestias El matar y todo disparos arcanos Tener una reserva de enfoque suficiente, ¿vale? Para que no os quedéis secos a mitad Porque a este nivel no tenemos disparo de cobra Y como ya digo, pues bueno El enfoque a veces anda un poco fastidio Por otro lado, cole de las bestias Nunca lo utilicéis entre tanto bestia interna Perdón, enfocar fuego Nunca lo utilicéis entre tanto cole de las bestias Y bestia interna se encuentre usándose, ¿no? Se encuentre durante esos 10 segundos Porque enfocar fuego lo que hace es consumir todo el frenesí Que la best haya acumulado, ¿vale? Se puede destaquear hasta 5 veces Y la best tiene un 40% de probabilidad De ganar un 4% de estabilidad Tras cada ataque básico, ¿vale? El frenesí dura 30 segundos En enfocar fuego Destaurará 6 puntos de enfoque de la best Y aumentará un 6% de nuestra celebridad Por cada uno de los stacks de frenesí consumidos Que hemos dicho que pueden ser hasta 5 Pues 5 por 6, 30, ¿vale? Puede aumentar nuestra celebridad el 30% Siempre lo utilizaremos Cuando tengamos los 5 stacks Estos de frenesí, ¿vale? Para que así aumente nuestra celebridad lo máximo Como veis, pues es una cuestión de ir alternando Nuestros cooldowns importantes Y nuestro daño importante, ¿vale? De tal manera que cuando está cola de las bestias Pues no utilizamos esto Porque ya estamos regenerando enfoque Bueno, regenerando Estamos reduciendo el coste de enfoque, ¿vale? Y aumentando nuestro daño Y si utilizamos con esta otra alambar Pues esta otra alambar Incremente la celidad y tal Lo veo un poco, pues no sé Hay que ir alternando, ¿vale? Aquí al final de este pasillito Se encontrará el boss Que tenemos que esperar Simplemente a darle un golpe, ¿vale? Sin matarlo y sin nada Para que sumonee el jabalí Este espíritu acorazado Porque si no da el golpe No lo sumoneará Y si lo matamos antes Pues tampoco lo sumoneará Así que, bueno El chico este Que tiene muy buenos vídeos de Olibe Lo que hizo es Como tiene 90 al cazador Quitarse las armas Perdón, las armas Y todo ese tipo de cuestiones Y darle una galletita Y bueno Sin la pez, por supuesto Así que yo Hombre, yo mi DPS Está bastante por debajo Al ser nivel 66 Y estar un poco Ahora oxidado Pero voy a intentar hacerlo Sin la pez y tal Para así poder conseguir El jabalí este chulo, ¿vale? Bueno, mira Aquí tenéis A Grem Mala espina, ¿de acuerdo? Le doy un golpecito Yo, como veis Simplemente Con el poco DPS que tengo Pues Bueno El lobo que tengo También es bastante chulo, ¿eh? Mira Ya me lo ha sumoneado Así que Vamos A proceder Con La domesticación Ahí están los corazoncitos El espíritu del jabalí Venga, venga, venga Que es mío Es mío Es mío Es mío Y ya está Ya tengo el espíritu del jabalí Así que Ha alcanzado el nivel 66 Si de golpe y borrazo Desde el 35 Creo que el 35, ¿no? Bueno Vamos a lanzar al jefe Y ya nos lo quedamos Ahora Acto seguido Se me muere la pez Y yo creo que es Porque estaba ya envenenada O le dispararía yo Sin querer Un disparo de serpiente y tal Que dura serpiente Y se irá envenenado Y entonces Pues se me muere Pero bueno Después Como ya la ha domesticado La resucito y tal Mira como mueve el culete Qué graciosillo Bueno Pues nada Aquí es donde está el jefe Y aquí está La pez A ver Ya veréis como Yo creo que se moría ahora ¿Ves? Se muere No se Estaría envenenada ¿Vale? Y después El lobo que llevo También que es como transparente A ver si hago también Que le llamo Platón Porque mi perro se llama Platón Y bueno Es el único que tiene Estas kilas Y oscura Es negra Después hay otro marrón Que está en las tierras De la peste del este Creo Debajo de un lago Y bueno Son los dos Uno marrón y dos negros Son medio transparentes Están muy chulos A ver si también Me animo a hacer guías De pet De nivel bajo de cazador Ahora que lo estoy retomando Y tal Pues Se me habían muerto Se habían muerto Claro Ahora cambio yo de pet Es que estaba yo ahí Tanteando Porque no sabía Si se había muerto O qué análisis había pasado Y si era normal Que hiciera eso Que obviamente No es normal A ver si el equipo A este bien Aunque bueno Ya sabéis que van a eliminar Todo el equipo Este legendario Ya lo comentaré Que últimamente Ha habido modificaciones Venga Nos vemos en otro vídeo Hasta luego